En la travesía de la vida, cada año que pasa es como una página nueva en el libro de nuestra existencia. A medida que el reloj avanza, nos encontramos navegando por las aguas de la experiencia, atravesando mares en calma y tormentas imprevistas. A veces, el peso de los años puede parecer abrumador, pero en realidad, cada arruga y cada cana son testigos silenciosos de nuestro crecimiento. Nuestra sabiduría y nuestra resistencia. El paso de los años nos brinda la oportunidad de acumular recuerdos preciosos, de aprender lecciones invaluables y de descubrir la belleza en las pequeñas cosas. Nos enseña a apreciar los momentos fugaces, a valorar las relaciones que nutren nuestra alma y a encontrar la gratitud en los altibajos del camino. A medida que nos hacemos mayores, nos convertimos en versiones más completas y auténticas de nosotros mismos. Nos liberamos de las expectativas ajenas y nos abrazamos con amor y aceptación. Cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante con valentía, para perseguir nuestros sueños con pasión y para abrazar la plenitud de la vida con gratitud y alegría. Entonces, celebremos el paso de los años como el regalo preciado que es. Porque en cada arruga, en cada risa y en cada desafío, encontramos la magia de vivir verdaderamente. Que cada vuelta al sol nos recuerde que la vida es un regalo hermoso y que cada año que pasa nos acerca un poco más a la vida.